¿Cuánto he esperado en este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Como yo, no es nadie que ama, como yo, no es nadie que ama, como yo, mirar la cruz es por ti, pues porque te amo, como nadie que ama. Como yo, yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que a ti sientes, aunque nunca lo compagas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Yo he sido tu mejor amigo. No es nadie que ama, como yo, no es nadie que ama, como yo. No es nadie que ama, como yo. No es nadie que ama, como yo. Como yo. No es nadie que ama, 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 como yo.